En 1994 nace Buenos Aires como entidad autónoma y tras dictar su propio texto constitucional diseña un poder judicial integrado por el Tribunal Superior de Justicia. Se crea el Consejo de la Magistratura y así, por primera vez en el país, entre septiembre y octubre del año 2000 asumen 5 camaristas, 12 jueces y juezas de primera instancia, un asesor tutelar de primera instancia, un fiscal general adjunto, una fiscal ante la Cámara de Apelaciones, dos fiscales de primera instancia, una defensora general adjunta y un defensor de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario, accediendo a sus cargos por concurso público de oposición y antecedentes. De igual modo lo hicieron los secretarios y secretarias que los acompañaron en esa etapa fundacional junto a empleados y funcionarios. Hoy se cumplen 15 años de ese acontecimiento histórico que fue el inicio de un poder judicial innovador que logró llegar al ciudadano y hacer efectivo el principio de la tutela judicial, garantizando los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos por los tratados internacionales, la Constitución Nacional y la Carta Magna Local. El Fue el que me dijo que hiciera valer los derechos de Jordi, y la mía como persona, no importaba si yo era extranjera, porque yo era madre de Jordi, y yo por Jordi debía de hacer valer sus derechos tanto como la mía. La Corte reconoce que se le debe entregar un alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad para la patología del niño, con lo cual al amparo habitacional agrega el enfoque del derecho a la salud de una manera muy intensa y muy interesante. Cuando arrancamos en la asesoría tutelar número uno de primera instancia, que fue la única que existía al comienzo del fuero contencioso administrativo, nosotros tomamos con el equipo de la asesoría una serie de hospitales que nos parecían referentes como los cuatro hospitales de salud mental y los dos de niños, digamos, el Pedro Elizalde y el Gutiérrez. En el medio de la investigación de los hospitales aparece la necesidad de pediátrica de unidades de terapia intensiva en toda la ciudad y específicamente apareció una especialidad que era la especialidad de los chicos que estaban quemados. Esto hizo que nosotros empecemos una investigación y así empezamos a investigar la cuestión de la falta de unidades o camas para la unidad de terapia intensiva del hospital de quemados. El caso sencillo, esta gente se presentó, si la sentencia salió en el 2007, dice que era un amparo, habrá llevado dos o tres años, así que más o menos para el 2005 ya habían hecho intentos la señora de quedar embarazada. La razón por la cual quería una fertilización in vitro para poder tener descendencia. Como era un tema totalmente novedoso, la obra social se negaba a dar el tratamiento, pero bueno, el valor vida es acá lo que nos humaniza y nos hace no ser ajenos a la realidad porque si la verdad algo es tan elemental como que nos va a la vida en el que lo está pensando y en el que va a perder su vida, ¿para qué estaríamos los jueces si somos sordos a eso? La causa que me tiene por actor fue una directa consecuencia de algo que nos pasó, que me pasó y nos pasó, que es República de Cromañón. Había situaciones de riesgo similares a las que se puede tener un local de baile en los colegios, cuyas clases empezaban en marzo. Esto había ocurrido en diciembre, el 30 de diciembre, de manera que teníamos la inquietud que no era solamente una inquietud teórica, el estado de las escuelas de la ciudad era lamentable. Esa sensación que atravesaba a toda la sociedad de que en cualquier momento podía pasar cualquier cosa y eso me pareció que también era algo que era digno de ser tutelado judicialmente. Y por eso es que se tomó mucho, hicimos mucho trabajo en la identificación de cuál era la situación de cada una de las escuelas y no caer en esa cuestión que podríamos haber dicho es, no sé, ordénase el respeto por parte de la administración de las condiciones mínimas de seguridad en todas las escuelas del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y a poco de andar y empezar a recibir el feedback de la gente, lo que empezó a inundarnos de denuncias fue la falta de accesibilidad en las escuelas. Cayó en el juzgado de la Autora Liberatori y ahí encontramos que teníamos cierto eco. Finalmente, apelación tras apelación, la Autora Liberatori dictó un fallo ejemplar que fue obligar a la Ciudad de Buenos Aires a ser accesible a las escuelas. Me parece que siempre cuando se pensó la Ciudad de Buenos Aires fue en términos muy avanzados en cuanto a mecanismos de participación ciudadana. Después no se realizaron completamente. De la misma forma que el Poder Judicial tuvo que intervenir para poder hacer realidad la figura de las comunas. Una de las partes más difíciles de mi sentencia no fueron los fundamentos, fue precisamente ver en qué condenaba. Porque lo que lo digo en la sentencia, yo no le puedo obligar a un legislador a que vote en un sentido u otro, porque eso sí sería antidemocrático, pero si el legislador no trata el tema, sí le puedo decir, trate el tema. Y de alguna manera hizo ver a los legisladores que sancionaron, que tenían que hacer algo, que sancionaron la ley. Y en la medida en que la gente de la ciudad, el pueblo de la ciudad, empiece a darle cada vez mayor importancia a las comunas, las comunas van a ir creciendo. La noticia de la sentencia positiva nos llega por vía de los medios de comunicación. Un periodista nos llama y nos dice, les tengo que dar una noticia, siéntense. Y estaba solo, así que a mí me tocó después llamarlo a José María y decirle, mi amor, ¿dónde estás? En el trabajo, en una reunión. Bueno, sentate, poné cara de póker porque te voy a contar una cosa que nos va a cambiar la vida. Y nos vamos a poder casar. La causa sobre la democratización de los barrios del sur o de las villas, como se lo conoce más usualmente, comenzó ya por el año 2004, con una causa vinculada con la Villa 20. En realidad, el comienzo fue con un solo barrio. Y el reclamo que había tenía que ver con la regularización de la representación política. Logró hacer un petitorio, hacer un escrito donde se pedía que queríamos elecciones, queríamos que las elecciones se entreparenden, que queríamos que cada manzana tenga un delegado y que sea el delegado el que lo represente al vecino de acuerdo a la problemática que tenía. Y por esa misma razón, se presentó en el juzgado este petitorio, al cual el fallo fue que intervino este juez Gallardo con una sentencia donde él avalaba estas elecciones. La protección del patrimonio histórico, la protección de los bienes culturales, de las bellezas, bellezas arquitectónicas, bellezas paisajísticas que no podemos perder. Lo que es UP, lo que es zona de urbanización parque, no puede ser construida. Es para urbanización parque. Si todos respetamos los derechos y nos respetamos entre todos, la sociedad necesariamente va a tener que ser mejor. La protección del patrimonio histórico, la protección del patrimonio histórico, So الف, ¿ze partenás conservivos históricos de la protección del patrimonio histórico? Ah, no puede ser. Arabes a Customers y Cinco de Turciones,